Música De aquí al 2030 tenemos previsto fortalecer todo el tema de la alimentación saludable. El cuidado a la población desde este punto de vista es esencial, mucho más teniendo en cuenta lo que implica vivir en un país donde la agricultura, el sector agropecuario, es uno de los ejes de la economía del país. En ese sentido también el manejar lo que significa algunos conceptos como el de cultivar, el nutrirse, el preservar el ambiente, debe ser en toda política y campaña en este tema la prioridad. Y todo lo debemos hacer juntos. En este año en particular, con la amenaza que tuvimos y que estamos viviendo por la pandemia, la seguridad alimentaria ha sido y es, y probablemente desgraciadamente lo sea, un motivo de preocupación. Queremos en ese sentido redoblar la apuesta en cuanto a cultivar, nutrir y preservar para que esa demanda que la humanidad está encarando hoy pueda ser cumplida. Redoblamos entonces desde aquí nuestro compromiso para cumplir con la meta de producir más alimentos para el mundo y podamos lograr esa meta que la FAO se propuso, que es cero hambre para el 2030. Y esperamos poder lograrlo juntos. Nuestro compromiso con esta materia va más allá de lo que la ley establece. Para nosotros es materia indispensable trabajar junto a FAO y a otros organismos para reducir el desperdicio de alimentos en Uruguay y en el mundo. En este Día Nacional de Alimentación queremos hacer un gran reconocimiento a los que aquí en el Ministerio llamamos los héroes de la alimentación. Todas aquellas personas que en este año tan peculiar lograron mantener la cadena alimenticia. Así que nos unimos a este llamado de la FAO para cultivar, nutrir y preservar juntos los alimentos y hacer de este año un año memorable en la historia de los esfuerzos que hace la sociedad en su conjunto y el Estado en su lugar también para que todos puedan acceder al derecho a la alimentación tan fundamental para todas las personas. Conmemorando el 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en el Día Mundial de la Alimentación acompañamos desde el Ministerio de Salud Pública esta actividad reafirmando nuestro compromiso en la transformación de los sistemas alimentarios, intentando generar permanentes y progresivos cambios en la forma de producir, procesar, distribuir, preparar y consumir nuestros alimentos. Conocemos el fuerte compromiso y dedicación de la FAO para enfrentar el COVID y sus efectos. Esperamos que el año 2030 sea un mejor año, más sustentable, mejor alimentación, mejor nutrición y todo ello preservando y mejorando nuestro medio ambiente. Así que, ¡Feliz aniversario, FAO! Cultivar, nutrir, preservar, juntos es el desafío que desde la FAO nos planteamos y les planteamos en nuestro 75 aniversario para celebrar el Día Mundial de la Alimentación. Un futuro con innovación, con compromiso y con corresponsabilidad. Juntando mano a mano en los equipos de gobierno, de la sociedad civil, del sector empresarial, de la academia, de la producción familiar, en los que cada persona aporte lo mejor desde su espacio. Un futuro en que basemos nuestras decisiones y acciones en datos y evidencias. Desde el Uruguay y en el mundo, cuentan con nuestras acciones que son nuestro futuro. ¡Saludos!